Ya muchas gracias Carlos Hernández, en efecto continuamos en Barrio Cabañas, en el centro básico Centeno, donde son exactamente las 5 con 25 y aún no han cerrado los portones, aún no han cerrado los centros de votación como se estaba estipulado que a las 5 ya deberían estar cerrados para proceder a lo que sería el cómputo de los votos de forma pública para que las personas puedan estar en el centro de votación. ¿Por qué no han cerrado el centro de votaciones? No, ya está cerrado mi amor, ya está cerrado, se les dijo a las 5 en punto y ya cerraron ya, ya se han encontrado los votos ya. Ya se han encontrado los votos, entonces hay personas que han quejado y que no han podido votar, ¿está qué se debe? Porque vinieron muy tarde, si hubieran venido temprano hubieran ejercido su voto, pero vinieron muy tarde amor. Bueno, ya van a proceder entonces a realizar el conteo, cabe mencionar que este se va a hacer de forma transparente y que las personas pueden estar observando. Pues claro que sí pueden estar observando para que miren, pero por ejemplo, mire ahorita están rompiendo los votos que quedaron. Muchísimas gracias, vamos a estar movilizando y estar viendo la forma en que se lleva a cabo este proceso. Como podemos ver, ahí están ya rompiendo para ver las votaciones, creo que esas son las de alcalde, las que están ahorita en pantalla, aquí en San Pedro Sula, donde las personas están a la expectativa de quiénes serán los próximos gobernadores del país. Voy a movilizarme a platicar con las personas que han estado aquí. ¿Ustedes no tuvieron ningún problema a realizar la votación? No, porque vinimos temprano e hicimos todos los trámites. ¿Creen que el problema entonces se debe a que las personas dejaron a último momento el venir a ejercer el sufragio? Claro, toda última hora, siempre los hondureños hacemos eso. ¿Hasta el momento todo ha estado tranquilo? ¿No han identificado anomalías en el proceso? No. Todo, todo tranquilo. Hemos estado, bueno, de las 7 hasta ahorita normal. ¿A las 8 abrieron? A las 8 abrieron. ¿Y estaba estipulado que abrieran a las 7 los centros de votación? Hubo atraso, hubo atraso. Estamos en Honduras, así pasa siempre, no hay problema. Bueno, entonces los centros de votación se abrieron a las 8 de la mañana y ya a las 5 estaban cerrados como los estipulados. Se les quitó prácticamente una hora a los hondureños de que vinieran a ejercer el sufragio. Esto es lo que está aconteciendo desde Barrio Cabañas. Cualquier información del último momento nosotros se los estaremos llegando, haciendo llegar a ustedes por medio de la señal de Canal 6. Gracias a Catherine Rautales que nos ha dado detalles de lo que se está llevando a cabo en este momento en la Escuela de Presentación Centeno. Que mencionaban... Gracias a todos.